Hey que tal guapos y guapas, hoy les enseñaré a configurar solo los gráficos del emulador Dolphin para que les funcione un tanto más rápido. Una vez dentro del emulador, nos iremos a donde dice gráficos. Aquí les recomiendo dejar el Direct 9, ya que les irá más fluida la emulación. Si no tienes una gran PC, es mejor dejar esta opción en 800x600, o más bajo. Aquí lo ponen como gusten. Esta opción yo la tengo activada para saber a qué velocidad va la emulación. Aquí les recomiendo dejar una resolución de 960x792, o 640x528, pero no la pongan en automúltiplo ya que es más lento. Aquí en Hacks, activen todo lo que ven en pantalla. Esta opción de copias de E, F, B también la pueden activar, pero puede causar errores gráficos, pero es recomendable activarla en algunos juegos. Ahora abrimos las propiedades del juego que quieran jugar. Y desactivan esas tres opciones que ven en pantalla, de hecho en el mismo emulador te dirá que desactivando las tres casillas será más rápido el juego. Antes de que te salgas de este vídeo, aún faltan algunas cosas tal vez te puede ayudar a mejorar más la emulación. Como verán aún con esa configuración me va lento, pero si pausamos la emulación y presionamos en donde dice gráficos, el juego les irá más fluido, no les aseguro que les funcione, pero a mí me funciona perfectamente. Como verán eso subió bastante los FPS del juego. Lo único malo de hacer esto es que el mapa se muere, y no se muestra bien, pero a mí no me importo y complete el juego sin usar el mapa. Y también en este juego me pasa lo mismo, al abrir la opción de gráficos la emulación aumenta más, pero aquí no se daña el mapa. En algunos juegos no es necesario hacerlo, como por ejemplo el Super Smash Bros Brawl no es necesario abrir la opción de gráficos. Este funciona perfectamente con la pura configuración. Aquí otro juego extra para que vean el rendimiento del juego. Bueno espero y les haya servido este vídeo, no se olviden de dejar su like y suscribanse para más contenido, chao.